¡Chicago en el campeonato! ¡Ávila al descuento! ¡Ávila, gran gambeta! ¡Penal! ¡Sí, señor! ¡Penal! ¡Penal para Huracán! ¡Hay fracción de Sánchez! Fijate cómo va a buscar el careo Sánchez con Ávila diciéndole, no te toqué, ¿sabés que no te toqué? Y qué difícil poder determinarlo nosotros desde aquí, ¿no? Porque va a quedar entre ellos, se tira la pileta, Ávila Es la sensación que queda ¡Ávila va! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Y con esta imagen de un penal reboleado también!